Hola amigos, hay platos que a todos nos encanta, pero no nos atrevemos a cocinar. Este es el caso de la paella, al que muchos le tienen un miedo casi irracional. Hoy vamos a superar todos nuestros temores y vamos a aprender a cocinar este plato tan tradicional. Veréis lo fácil que es cocinar una rica paella de marisco. ¿Quién se apunta? Necesitamos cebolla, tomates, pimiento rojo, pimiento rojo asado, aceite de oliva, azafrán, ajo, sal... Agua, mejillones, almejas, sepia, langostinos y arroz redondo. Empezamos pelando los langostinos, pero no todos, y reservamos las cáscaras con las que vamos a hacer el caldo. Guardamos algunos enteros para decorar al final nuestra paella. Ponemos en una cazuela un chorreón de aceite. Cuando esté caliente, rehogamos las peladuras muy poco tiempo y cubrimos con agua para cocerlas durante 15 minutos. A continuación, limpiamos los mejillones y las almejas. En otra cazuela, con un poco de agua, abrimos los mejillones. Apartamos y repetiremos la misma operación con las almejas. Reservamos el líquido colado para añadirlo al caldo. Ahora seguimos con las verduras del sofrito. Cortamos la cebolla y el pimiento rojo muy finos. Recuerda quitar la parte blanca del pimiento para que no amargue. Rayamos el ajo y el tomate lo pelamos y también lo rayamos. Y por último cortamos la sepia en daditos. Ponemos la paellera en el fuego con un chorreón de aceite y el ajo y lo rehogamos hasta que esté dorado. Ahora agregamos el pimiento rojo. Lo cocinamos unos dos minutos y después ponemos el tomate. Mezclamos todo bien y echamos la sepia. La cocinaremos unos cuatro minutos para que no se quede dura. A continuación añadimos el arroz. Puedes poner un puñado generoso por persona. Mezclamos bien para que se impregne del sofrito y cubrimos con el caldo. En un primer momento por cada parte de arroz pondremos dos partes y media de caldo y mantendremos el resto del caldo caliente por si nos pide más líquido. Le agregamos sal y unas hebras de azafrán. Ponemos el fuego al máximo y una vez que empieza a hervir, cocinamos a fuego medio durante unos 18 minutos. Cinco minutos antes de que termine el arroz pondremos las almejas, los mejillones, los langostinos y las tiras de pimiento asado a modo de decoración. Lo maravilloso de brillante sabor es que es un arroz redondo que absorbe todo el sabor y siempre queda en su punto. Además, se mantiene perfecto durante más tiempo, por lo que es perfecto si no todo el mundo va a comer al mismo tiempo. Cuando esté, apagamos el fuego y lo dejamos reposar cinco minutos y listo para comer. Anímate a cocinar esta rica paella y piérdele el miedo al arroz.